en este vídeo vamos a aprender cómo utilizar la función registre rest route que nos ayudará a crear rutas personalizadas dentro de la api de wordpress esta función podéis encontrar la documentación en el code en el códex o en la función en la página developer punto wordpress.org buscando por la misma función he creado un blog de prueba con la api ya instalada y habilitada y vamos a ver cómo tendríamos que hacer un código básico para crear una ruta personalizada para que veamos cómo funciona la api básicamente tenemos aquí en los espacios de nombre los que trae por defecto y añado añadido este plugin que he instalado pero por defecto trae wordpress v2 y oembed entonces si quisiéramos nosotros crear una ruta personalizada podríamos hacerlo dentro de este espacio de nombre de wordpress si fuera algún tipo de contenido personalizado o también podemos utilizar nuestro propio espacio de nombres el código que tenemos aquí es algo así como crear una ruta personalizada dentro del espacio de nombre open webinars con la versión 1 la ruta será hello y aquí en el array pues les estamos diciendo que el método será get y el callback o la función que utiliza o la que devuelve el valor necesario será w hello world como vemos lo único que va a devolver por la api será un hello world vamos a guardar esta información vamos a volver a hacer esta llamada a la api y vemos como ya aquí si aparece el nuevo espacio de nombres entonces si nos fuéramos a ese espacio de nombres en la siguiente llamada a la api open webinars v1 aquí tenemos en este enlace pues esa ruta que tenemos que llamar si llamamos a esa ruta directamente y enviamos la petición tenemos hello world si quisiéramos modificar la información de esta ruta por ejemplo podríamos devolver pues la información sobre cualquier información que traiga wordpress de por sí no por ejemplo podríamos pedirle información sobre un post específico sobre un usuario específico etcétera podríamos crear un nuevo usuario y todo devolverlo aquí hasta aquí este vídeo sobre introducción a la red api de wordpress espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede a este curso ahora en open webinars